Yo vengo porque necesito mejorar mi calidad de piel, como que las mejillas se me han ido cayendo con el paso del tiempo. Me pregunta a mí qué me pasa, por qué tengo, si estoy cansada o por qué tengo esa cara tan triste y me gustaría mejorar esos aspectos, o sea, a lo que yo siento por dentro que estoy por fuera. Según tu examen Vectra podemos ver acá que hay una pérdida del contorno mandibular, está marcada la línea marinera que te molesta y también tienes la mejilla caída. Vamos a ver en este otro ángulo que también hay una pérdida de volumen en esta zona que se llama zona malar, una pérdida de volumen y también tenemos un poquito de falta de mentón, esto hace que la cara se vaya cayendo. Con la edad todos los cojines de grasa se van cayendo, con la edad es natural que haya esta caída, pero podemos simular con un producto inyectable que te veas mucho más joven y que realmente te veas como te sientes. HVAC. Resultados efectivos sin cirugía. Mira nuestros resultados en www.hvac.cl